Y seguimos con ciclismo, porque el Team Medellín viajará a los Estados Unidos para participar en el Winston-Salem Classic, un evento de dos etapas, una para sprinters y la otra con posibilidad para escaladores. El Team Medellín nuevamente estará compitiendo a nivel internacional después de su regreso de España. Ahora competirá en Estados Unidos. Acabamos de llegar hace una semana de una gira de tres carreras en España, con unos resultados excelentes para el equipo y ahora salimos para los Estados Unidos, exactamente para Carolina del Norte, a competir en la Winston-Salem Cycling Classic. La idea del equipo es no parar el ritmo que traen de competencias. Este equipo no para, este equipo a toda hora intentando lograr resultados deportivos y lograr mostrar la ciudad ante el mundo y ante Colombia. La competencia se dividirá en dos pruebas que están ranqueadas por la Unión Ciclista Internacional. La primera competencia es una competencia netamente plana para velocistas, pero pues donde vamos a intentar tener el mejor resultado. El año pasado fuimos segundos por intermedio con Esteban Arango y el segundo día es una competencia muy de tipo olímpico, muy de tipo mundial, donde es un terreno quebrado, un terreno donde el grupo no va a llegar compacto. Este jueves el Team Medellín partirá a Estados Unidos a seguir dejando en alto el nombre de la ciudad.